La mierda, por si no, definitivamente. En una mezcla en todo caso, ¿no? Y bueno, esto es lo primero, es un inicio, un preámbulo de lo que vamos a seguir viendo más adelante. Todo lo que ha sido, bueno, el desempeño de Alejandra Begurria y de Mario Jard. Exacto, pero al parecer Caminos del Inca, al parecer Caminos del Inca ha generado tal vez que nuevamente existe un pequeño contacto entre los... Por lo menos a Mical, creo que el tema de la amistad está mejorando o es nuevamente un paso para transformar la amistad de un... ¿Ya hay saludos de por medio cuando se ven? O sea, ya, hola Mario, hola Ale, ¿cómo estás? Más que un saludo, hay un abrazo también. Ah, sí. Se está avanzando bien, señor. Ya bajó, digamos que las aguas ya se calmaron, ya no hay tanto problema. No, felizmente estamos dejando la fiesta en paz y ahora sí yo creo que puedo decir que soy su amigo sin que ella diga mañana que no es mi amiga. A ver, a ver, vamos a preguntarle a Alejandra. ¿Puedo decir ahora que es tu amigo? ¿Tú puedes decir que eres ya amiga de Mario Jard o todavía? Claro, por supuesto. Ahora, ¿qué tan lejos estamos del término amiga cariñosa? Bastante. Ah, ah, ah. ¿Cómo nos quiere engañar? Pero no ha dicho jamás. Yo, esa amiga cariñosa conmigo no funciona. En ningún caso, ni con Mario ni con nadie. Es sí o sí. Es la formalidad que le gusta a Alejandra Maygoglia. Claro, ella dice las cosas, es así radical, dice no y punto final. No hay nada que, ah, de repente más adelante, más atrás, no, no, no. A ver, perdón, antes ustedes se saludaban así. Habla. Ahora, ¿cómo se saludan? A ver, ahora. Hola, ¿cómo estás? Déjate llevar a un rey. Ah, ya, 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 ya. Ahí queda algo todavía. Ahí queda algo todavía. Sí, sí, sí. Pero qué bonito. Y Mario, cada que la abraza siente algo distinto. Sí. Le dice, pucha, en qué momento me fui. Qué mal momento. Qué mala puntería. Es el calor humano, señor. Sí, se siente, pero todavía la siente lejos. Cuando la abraza, la siente como lejos. La amistad, ¿no? Es un rechazo. Como que hay algo que lo mantiene lejos a Mario cuando la abraza a Ale. Yo creo que el tiempo, el tiempo lo dirá. Tal vez esta pareja vuelva a unirse. Es así, claro, es como cuando, como hace tenisito con paloma, igualito, también es como... Es lo mismo, claro. Como cuando juegas al trencito, Chuchu. Una cosa así. Ay, ay, yo te entendía. Estaba pensando en otra. ¿Qué me ha pasado? Es un leer, pero bueno. Qué bonito, de verdad me sacó el sombrero. Es una carita del contento está Alejandra Valle. Está tranquila, eso es lo más importante.